hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludándolos su amigo divo neos en esta ocasión chicas les traigo este diseño para esta primavera ya que estamos en este calorcito super suave les traigo este diseño aquí a compartir y esta es una colaboración con mi amiguita mayas neos del canal de mayas neos en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link a su canal y ya cuando ella suba el vídeo les estaré posteando también el link al vídeo que estuvo siendo en colaboración conmigo y pues bueno muchas gracias amiguita mayas neos por aceptar la colaboración ya hace mucho que no tenía colaboraciones yo con mis amigas entonces se las estuve pidiendo a ella y a carolina aguirre pero carolina aguirre está ocupadita entonces mayas neos aceptó de una y pues aquí está lo que es mi propuesta de un diseño libre cual los dos estuvimos de acuerdo para no de acuerdo para no estar este como batallando o así o como se batallando en decidirnos qué hacer por eso mejor hicimos un diseño libre en esta ocasión estoy trabajando lo que es unas uñas del número 4 y las estoy trabajando en punta coffee mostrar haciendo la técnica del hombre chicas aquí disculpen un poco que el vídeo se ve como que con mucha luz ya descubrí que es la verdad es la cámara la aplicación de la cámara que yo estaba utilizando entonces la voy a estar dejando de utilizar voy a estar utilizando la cámara normal de mi teléfono porque no está tocando no está agarrando en sí los colores que son realmente entonces aquí lo que mostrará haciendo lo que es la técnica del hombre estamos haciendo las puntas en tonos amarillos y vamos a estar trabajando lo que es un poquito de tercera dimensión como pueden alcanzar a apreciar el dedo del dedo el dedo la uña del dedo pulgar tiene tercera dimensión y también vamos a estar trabajando la tercera dimensión aquí en cámara para que ustedes vean cómo es que yo trabajo una vez más le quiero agradecer a mi amiguita mayas neos por haber aceptado lo que es la colaboración conmigo muchísimas gracias ya ven que ustedes sabían ya ven que ustedes saben que a mí me había pasado lo del canal que me lo habían hackeado pero pues gracias a dios pudimos recuperarlo entonces aquí estamos trabajando en el canal de divo neos oficial y el secundario es el de divo neos que también vamos a estar subiendo vídeos por allá así que al pendiente también por aquí el canal vamos a estar haciendo la aplicación del cover vamos a estar haciéndolo en el área de peralte o área de borde libre vamos a estar difuminando para que los colores se pierdan y se vea como si fuera un solo color vamos a estar haciendo la aplicación del dedo índice que es este vamos a estar haciendo la aplicación de la capita de acrílico cristalino en estas dos uñas en esta uña que ustedes pueden estar observando que es la del dedo anular y en la del dedo índice que vamos a estar haciendo la aplicación de color amarillo desde arriba hacia abajo en los otros deditos no no hice la aplicación de la perlita de acrílico cristal porque puse el cover chicata así que ahí no hay pierde o no hay temor de que se vaya a pigmentar lo que es la uña aquí vamos a estar haciendo la aplicación del color amarillo desde área de cutícula serie de punta pero recuerden que yo siempre empiezo con el área de peralte aplico y después voy difuminando a serie de punta bordeón limpio perdón los laterales y después con una perla un poquito más pequeña en el área de cutícula esta la llevo de lado a lado y la voy difuminando hacia área de punta vean cómo se ve el color cuando lo haga cuando agacho como que la uñita agarra el color chicas agarra el tono pero cuando la tengo así este normal no se ve el tono se ve como blanquezco y no es un tono piolín súper súper intenso de hecho esta foto ya la compartí en el grupo de whatsapp de mis chicas y la compartí en instagram por si quieren ir a darle un corazoncito se los agradecería bastante la verdad ya descubrí como les dije anteriormente cualquiera y es la aplicación entonces la voy a dejar de utilizar y voy a utilizar lo que es la cámara normal de mi teléfono porque estuve observando que la cámara normal de mi teléfono si agarra los tonos que son entonces pues ahí está el dato y pues ni modo no vamos a estar haciendo la aplicación del dedo anular que es el dedo acento pero en esta ocasión vamos a estar haciendo una técnica de reversa en este dedito ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo y vamos a estar haciendo la técnica de reversa de esta manera yo es como la trabajo chicas a lo mejor hay muchas personas que trabajan diferente vamos a hacer una almendra este como tipo de exótica muy picudita vamos a estar haciéndola pues así bien pronunciada no la vamos a estar haciendo como normalmente la hacemos que es redondita sino que la voy a estar haciendo un poquito picudita para poder hacer un fileteado mucho mejor con el tono con de color amarillo aquí ya terminando la técnica de reversa con una perlita en el área de cutícula esta la voy a sellar con punta del pincel y la voy a difuminar con el cuerpo del pincel recuerden que el pincel tiene tres lados laterales punta y cuerpo entonces hay que utilizar todo para lo que se necesite en cada ocasión vamos a estar haciendo la aplicación de una perlita pequeñita para difuminarla y vamos a estar haciendo el barrido ahora vamos a estar aplicando el color amarillo aquí lo que estoy haciendo es limpiar laterales o aquí lo que voy a hacer es encapsular perdón discúlpenme chicas ando como perdido ando como perdido entonces este o nerviosón porque la colaboración con mi amiga mayas neos y lo que no me gustó fue lo que lo que es que no se puedan que no se vean realmente los tonos que son chicas es lo que más me decepcionó pero el diseño está bonito y yo quiero cumplir con mi amiga mayas neos ya que yo fui el que le pedí la colaboración y pues no quiero quedar mal vamos a difuminar muy bien para terminar de encapsular la uña del dedo meñique y vamos a empezar a encapsular las siguientes uñas chicas de con una perla cristalina del área de peralte hacia el área de punta la vamos a difuminar y vamos a difuminar hacia ambas partes vamos a tratar de pincelar muy bien los laterales para evitar perder puntas después de esto siempre vamos con una perla en el área de cutícula con de área de cutícula hacia peralte difuminándola y sellándola a la misma vez muy bien con la punta del pincel por último terminamos con una perla en el área de punta chicas y vamos a difuminar esa área de peralte para dejar el encapsulado lo más parejito posible recuerden chicas que si ustedes hacen una aplicación de acrílico correcta desde el principio tanto aplicación como encapsulado ustedes no van a batallar nada al momento de estar limando la verdad es algo súper súper fácil para limar entonces pues ahí está el consejo yo aquí solamente pues trato en trato de traerles a compartir mis diseños mis pocos consejos que les pueda dar y bueno pues aquí está este lo que estoy haciendo aquí estoy llenando las anclas de tensión desde el área lateral de la uña tratando de subir muy bien lo que es el color después aquí pongo otra perlita la voy difuminando serie de punta y después en punta voy a poner otro poquito más porque me faltó vamos a difuminarlo muy bien aquí la verdad no me ha gustado lo que es la punta como me ha quedado pero el encapsulado chicas arreglo eso y la lima perfeccionado entonces vamos a empezar a limar vamos a limar muy bien primeramente faldones después vamos a limar laterales punta y después vamos a venir con el drill para andar finalizado lo que es la lima en la superficie de la uña la verdad el diseño está súper bonito como te digo mayas neos muchísimas gracias amiguita por la colaboración espero que te agrade también a ti aunque me vas a decir que no se van a ver los tonos pero ya el momento de enseñarles el resultado final y aparte la fotito pues se van a ver muy bien los tonos que eran ya no vuelvo a usar esta aplicación voy a empezar a hacer este colaboración con mis amigas voy a empezar a hacer diseños para esta temporada de calorcito en todo eso entonces pues muy al pendiente de los canales de los dos canales chicas porque recuerden que son dos canales así que pues las que no están suscritas a mi canal secundario se los voy a dejar debajo de este de este vídeo también se llama divo neos este es el oficial este es el primero el divo neos oficial y el secundario se llama no solamente divo neos se los voy a dejar aquí en descripción de vídeo también junto con el enlace al canal de mí de mi amiguita mayas neos y en cuanto ella suba su vídeo yo les traigo el link y se los comparto en este vídeo también para que vayan directamente al vídeo de la colaboración ok entonces pues ahí está el dato ya una vez que hayamos terminado lo que es la 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 lima de la pulida mostrarse en nuestra tercera dimensión que es una rosa básica la mostrar haciendo en el dedo medio en donde hicimos la técnica del hombre y vamos a estar haciendo una tercera dimensión que es una rosa súper súper básica ustedes pueden observar ahí cómo es que se hace cómo es que la voy voy moldeando lo que son los petalitos cómo es que voy aplicando las perlitas en qué zonas que tan que tan grandes recuerden que para la tercera dimensión si nosotros queremos un poquito más de perfección debemos de agarrar las perlas lo más igual para lo más igual posible para que los pétalos nos quedan del mismo tamaño pero recuerden chicas que las florecitas en la naturaleza no son perfectas así que si les queda un pétalo más grande que el otro pues no hay problema porque recuerden que nadie somos perfectos y al momento de la naturaleza pues tampoco no vamos a estar haciendo la aplicación o la el pétalo del medio y después venimos con un pétalo más a la orilla vamos a estar abriéndolo como un gajito vamos a estar abriéndolo a la mitad y después a 45 con el pincel muy a 45 vamos a aplanar miren aquí se ve un poquito mejor ya cuando le quito la luz ahí se ven los tonos si saben cómo o sea como que esta aplicación agarra muchos tonos mucha luz perdón y no deja ver los tonos perfectamente bien como deben de ser entonces pues ya voy a utilizar lo que es la cámara de mi teléfono nada más para estar grabando y ustedes este me dicen lo que los cambios que ustedes puedan ver si aquí lo que estoy haciendo es como una hojita hacia abajo vamos a estar haciendo tres vamos a estar haciendo esta la primera que hicimos después esta otra que viene y después una más hacia abajo más grande y ya solamente le vamos a colocar algunos cristales para darle un plus a lo que es la tercera dimensión y a esta uña y pues ahí vamos a ir viendo lo que vamos a seguir haciendo chicas les recuerdo que si no están suscritas o suscritos a este su canal los invito a que se suscriban a que le dejen un like al vídeo si les ha gustado el diseño que me comenten que me compartan que hagan todo lo que ustedes quieran espero que me digan aquí en los comentarios que les pareció que diseño que tipo de diseños o colores quieren ustedes que yo suba para ayudar a estarles haciendo pues diseñitos no vamos a estar haciendo diseñitos todos los días en ambos canales el día de hoy y ahorita más al ratito voy a hacer un vídeo para el canal secundario pero quería subir este vídeo a este canal porque es la colaboración con mi amiguita mayas neos muchísimas gracias nuevamente amiguita por haber aceptado la colaboración espero que no sea la última que ya colar ay perdón espero que no sea la última que colaboremos mucho más seguido amiga entonces pues ahí está espero que te guste mi diseñito si es así pues muchísimas gracias por el apoyo amiguita sobre todo por el apoyo porque yo sé que siempre he contado contigo entonces pues muchísimas gracias por el apoyo amiga mayas neos y a todas mis chicas y mis chicos que me siguen y me apoyan muchísimas gracias que estuvieron al pendiente de lo que me había pasado muchísimas gracias y pues aquí a contribuirles a subirles vídeos a hacerles en vivos y todo eso vamos a estar haciendo la aplicación como pueden ver aquí ya del gel y es el resultado final aquí ustedes pueden observar que los colores se ven mucho mejor aquí es la cámara normal del teléfono la verdad los colores se ven mucho mejor ya realmente como son encendidos y todo este es el diseño final espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo vídeo chayito